La industria de la moda en general es algo muy elitista. O sea, en realidad, ¿qué función tiene la moda en la cotidianidad? Pues ahí ya es más... O sea, sí hay partes de la moda que son súper flores. Y ya hay como otras partes que es como una manera de expresarte a través de tu estilo, de la ropa que usas. Y como tú te comunicas a las demás personas que te ven, pues a través de la ropa lo puedes hacer. Pero pues también hay personas que no le dan la importancia en su cotidianidad. Es algo más práctico, más funcional. Es como por lo que les es útil. Pero también hay personas que se expresan de esa forma a través de su ropa. Pues todos nos expresamos a través de nuestra ropa. Pero a lo mejor como más consciente. O sea, yo hablo en el sentido de que tan bueno es que exista la industria, por ejemplo, de las pasarelas, del modelaje, que esté la Met Gala, por ejemplo, que mandan a hacer sus diseños bien extravagantes y los usan una vez en toda su vida y quedan guardados para siempre. O caso Kim Kardashian, Kendall Jenner, que tiene su closet súper lleno de cosas, que pagaron una millonada y ahí están. O sea, y se gastó y se explotó gente y pasó a todo eso. O sea, nunca vamos a saber realmente hasta qué grado pasa eso en algunas industrias o algunos diseñadores. O sea, ¿qué aporte tiene eso a la gente? No entiendo realmente cuál es el sentido de las pasarlas en la moda. La verdad no soy experta, o sea, no me puedo poner a hablar de eso ahorita. Pero en parte también es como una forma de arte la ropa y el vestir. Entonces, con lo del Met Gala y así, pues siento que es como ir al museo y ver las piezas también. O sea, no más visten pues. O sea, es una dualidad. Ajá. Sí, pues porque si es como un arte pues también de que eso. Porque es algo más artístico, pues puedes verlo como una cosa práctica que usas porque cumple su función o puedes verlo como el expresar y como la creatividad que hay detrás. O sea, no siento que la moda es algo meramente superfluo o algo meramente como funcional. De que no más por lo que es práctico. O sea, hay variables pues. Depende del giro, como dices. Pero o sea, ¿qué sentido tiene de que lo veas solamente una vez? ¿Sabes? O sea, ya que lo comparas con los museos, digo, desconozco si hay museos de esas. O sea, sí, o sea, me imagino que sí hay, pero ¿a qué grado en cantidades hay? Ah, pues no. O sea, lo que se produce así no crees que es en masa. O sea, es como... Sí, o sea, entiendo que es individual, pues. Que es un diseño hecho solamente para una persona. Y eso es lo que le da más valor. Porque le metes más enfoque y así. Pero suponiendo, está el Museo de Louvre, que tiene 500 mil obras. Y hay museos que hay, o sea, hay museos que exponen algunas vestimentas de ciertos grupos étnicos o etnios. Pero en la industria de la moda es como que pasa la Met Gala, se hace cada año, pero ¿qué pasa con esa ropa? O sea, ¿no va a un lugar donde puedas ir a verla? Pues a veces sí. A veces sí termina en museos y sí hay museos de... De solamente ropa. Sí. Y hay museos textiles también. ¿Neta? ¿Dónde están? O sea, ¿no hay como que uno famoso o así? Pues creo que una vez fui a Oaxaca aún. Pero... ¿Qué? ¿No te gustó? Sí. O sea, no, que hay como llegar al punto de que sí se puede como tratar de la misma forma como una pintura también. Ok. El textil. Sí, sí. Ok, es como los carros de lujo, dice Mónica. Sí, es como los carros de lujo. Sí, que tiene sentido que los carros de lujo. Sí, o hay gente que le gusta gastar en eso su dinero y van con un diseñador y que les hagan su... Pues como las celebridades, pues. O sea, es como... Pues no lo vas a hacer tú, pero pues a lo mejor es algo que le llama la atención a esa persona. Sí, pero igual el porcentaje de lo que... O sea, si supongamos... Hay mil diseños al año de pinturas, ¿ok? De pinturas y esculturas. Mil, mil... Piezas. Mil piezas. Y hay mil piezas de prendas, ¿no? De vestimentas, de outfits. Es más probable que los mil estén en algún museo que los mil outfits estén en un museo. O sea, yo siento que el porcentaje es mucho menor a que se exponga que las pinturas o el arte o... Ajá. Es que estamos hablando de Valmet Galo, o sea... Sí, pues muchas veces les prestan la ropa, no se la quedan ellos. Ah, ok. Eso tiene más sentido. Sí. Y ya, pues, se la venden a alguien. Porque probablemente, pues, es como... Pues tú decides las veces que lo quieras usar, pero puedes usar muchas veces. A veces es un foto de Jared Leto que está bien sorprendido viendo un outfit que es verde. Está bien padre. Está bien.